Bienvenidos Peñita, bienvenidos, nuevo vídeo al canal, un full day of eating que me gusta mucho ver a la gente comer y en este caso tenemos a un alienígena, por muchos el culturista que peor come y importante, ¿habéis escuchado ruidos? Sí, porque vengo con Xavier Lizarraga para comentar un poquito, vamos a ponernos el videito del señor Sam Sholek que por cierto, te gusta mucho el podcast, dile algo a Foaz es un grande podcast, el mejor podcast sobre culturismo de habla inglesa de lejos y el segundo mejor, habla hispana, es arroz con pollo, que te quede bien David, chaval Sam Sholek, increíble, tendrá que 20 y pocos, 21 creo que tiene, puede ser Bueno, 44 dependiendo, aquí se va a comer algo muy típico también de otras regiones, ¿te acuerdas? Sí, de United States, de Inglaterra y así, muy clásico, el Chocolate Milk Chocolate Milk, para empezar, dos litros, ¿no? Parecen que son Sí, no sé si dice que tiene como el jarro o eso, ¿no? Sí, algo así Todo, todo, grasas saturadas de la leche y azúquita Albuti 240 gramos de hidratos, que para que la gente que no tenga ni idea, bueno, 70 gramos de proteína Y también otras 70-80 de grasa, dicho previamente, 70-80 de grasa es nuestra grasa diaria, tuya y mía 80, sí Y de carbo, pues 240, tenemos gente en muscularte, en nuestro asesoramiento, que tiene menos que eso Así que, con esa garrafa, mucha gente hace un día ¿Cómo metemos la publicidad? Lo quiero todo, arroz con pollo, muscularte, a ver si se nos supone algo más de aquí en A. Es verdad, tío Me encanta como el tío siempre se pone la mano en la cadera, ¿eh? Parece que está todo el día danzando Danzando, danzando poses No se quita la mano de la cadera el tío ni loco Y la gorra tampoco, ¿eh? Curiosa que le dicen, estaba ahí sujetando la cacharra de Chocolate Milk este, de chocolate Parecía que estaban esperando a que se lo bebieran en trago y les ha dicho, no soy un puto animal Me lo voy a ir bebiendo poco a poco, ¿qué creéis? Y ahí lo tiene ya, primera comida, ready Pero bueno, eso al final, pues es una manera de meter calorías líquidas, ¿no? Es lo de siempre, al final, gente que tiene que comer mucha cantidad de comida y de calorías Para meter una manera fácil y sencilla, eso toca a nivel digestivo, pues no te revientes Pues calorías líquidas Que no mete, pues, zumo o lo que sea Lo que comenta aquí también es que mete 400 carbos antes de entrenar De cuando entrene, ¿sabes? Para estar con energía 400 carbos son exactos los que tengo para completar mi día, por ejemplo Y qué mejor que unos cerealotes bien ricos Y los cinnamon crunch esos, ¿no? Fua Tienes que ir más lleno que, vamos, como un puto gorila Te metes 400 carbos y vas a entrenar Y ¡buah! Mira, le dicen, ¿no? Que a la mitad del día le gusta tener como 500 carbos, ¿no? Antes de entrenar Ni tan mal Y lechesita Y leche, ¿eh? ¡Hombre! ¡Fua! ¡Fua, la mía! ¡Qué grande! Este también es un puto gordo El puto El Fua En el podcast 3D está diciendo que Que intenta hacer dieta y que va Cada dos días pizza Ice cream ¡Bah! Se pone hasta el culo Este tío, no entiendo por qué Están calculando con porciones de 33 gramos, ¿sabes? Es que ¿Sabes qué pasa? Que aquí en España El hecho de calcular macros con los paquetes es mucho más fácil Porque aquí pone cada 100 gramos En Estados Unidos, Inglaterra y así Va por porciones Entonces es una movida del copo Porque igual la porción son, mate 30 gramos de cereales Entonces tienes que calcular las porciones, tío Es mucho más incómodo Mira, aquí están intentando lo calculado Están ahí ajetradicos Super difícil Sería más sencillo si pusieran los Pues los cada 100 gramos, X calorías, ¿sabes? Y los macros Un bolecito sencillo Hay que decir que yo esto es lo que me he hecho Eso es lo que solías comer tú Antes de entregar antes Sí, bueno, ahora también lo hago Pero Hay que ver el bol Seguramente el bol cambie El mío que el suelo El bol será tamaño Tamaño Estados Unidos No sé cuánto Sí No sé cuánto es esto Pero yo me suelo hacer 140 de Kellogg's Que eso sí que es verdad Que aumenta Aumenta bastante el tema de Buah, buah, tienes que estar reventado Este tío solo y únicamente hace culturismo, ¿no? Ahora mismo tiene muchísimos seguidores, pero Creo que este hacía antes O sea, antes de ser famoso Como deporte hacía lo de tirarse a la piscina desde un trampolín En plan hacer Sí De hecho hay algún vídeo que he visto yo Que estando así de grande Hace un salto de esos y está guapísimo Chaval, qué puto miedo Imagínate que es semejante No sé cuánto pesa ese tío No sé, 240 libras o así pesará ¿Eso cuánto es? 110 o algo así 120 Pero está bien seco Pero está bien seco Seco yo no sé Te iba a decir eso Que está Es hace dos semanas Y recientemente empezó lo que es la definición Pero la empezó En un punto bastante decente ¿Sabes? El minicat o No sé exactamente Si es minicat o O se va a secar del todo Pero digamos que Que está seco O sea yo no sé Que coño va a Va a recortar el tío La verdad Es que mira Queremos entrenito Entrenito Que potente O sea no está Como te llamas guapa Me gusta Joderoso Joderoso Si al final yo creo Este tío está calando mucho en la gente Porque es como un tío muy sencillo La manera de hablar es como muy directa Muy La gente se identifica mucho con él yo creo No sé si has visto vídeos suyos Tal cual Enteros Enteros no Yo he visto más igual TikToks y cosas así Yo he visto vídeos Y es en plan Empieza el plano O sea El título es Push Day 1 Y Un vídeo Que empieza grabando la cámara Hablando el tío Con su voz De cincuentón Y Y es que no No hace nada No pone transiciones No pone nada Habla directamente a la cámara Y en el gimnasio Tampoco son planos Tipo Filmmaker de Jorge Tabet Y cosas De este rollo ¿Sabes? Es Pam Pam A B C Arroz con pollo Tal cual Es eso Vale Yo creo que el post Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser El buen batidico No sé cuánto tendrá Pero bueno Blup 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 Pero vamos que este pago Dicen que le he visto Algún otro vídeo y tal Y es en plan Para desayunar Seis donuts ¿Sabes? No, yo creo que está por aquí Sí En este también come donuts Ah, sí, mira O Burgos Burger Sí, porque el vídeo que has visto Seguro que es de este vídeo Que es la primera vez que hace un fin de edificio Me hace una reza Cómo andan los culturistas Que hacen gorilas Entrando Ya está Ya me he metido la manita A la cadena La jarra La de Mens, ¿eh? A mí me gusta la de Mens Me gusta Buah, Faf Guys Eso tenemos en España Pero no he comido nunca En Madrid ya sí hay Y en Barcelona En Ciudad Grandes hay A mí Yo tengo una controversia Con este vídeo Porque es en plan Me gusta No me cae mal Este tipo Cae bien Y Fouaz y tal Tienen buen ambiente Y tal y cual El problema de mi Controversia con este vídeo Es que estamos viendo Un tío que está Completamente Trimazado Y estamos viendo Hacer unas mierdas De comidas Que el 99,99% Vayan Naturales No naturales Con la mayor cantidad De chasca O lo que sea No se pondrían así El 99,99% Jamás te vas a poner así Se pondrían Gordos 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 cebosos Ya seas natural o no Da igual Al final Tendrá una buena genética No pondrá Mucha grasa Entonces al final Lo que tienes Es eso Tiene la ventaja De que puede comer Estas comidas Al final las hará también Porque comiendo limpio No conseguiría subir de peso Yo creo Entonces opta por comidas Más palatables Que tengan muchas calorías Que pueda comer bien ¿Qué es lo más sano? No Obviamente a nivel de salud Esto es una puta basura No come ninguna verdura Todo Desastre Pero bueno Habrá que ver ahora La dieta de recortes Y hace un poco Un cambio de Eso es A ver si Joder vaya plano Vaya cara más extraña Tío No te metas con Paul Pobre Paul ¿Este es Paul? Sí Un amigo de fútbol Oye pero esto es lo más reproducido Y no estoy viendo nada Vale es que otra vez La manita en la ca... Mira mira Hasta cuando le sacan fotos Que grande Manita en la ca... Mira otra... Manita en la cadera Que grande Eres con así el tío Míralo Míralo Ni se tocan eh Que grande Míralo Qué cara de psicópata ¿Otra? La jarrita Si la... La islau todo Es el clon El pelito La gorrita El pelito La gorrita Ha pegado fuerte Oh, I watch them like every night I watch you like every night Ojo, Fanny Está bien que lo vea pero no siga su camino We love watching Ala, ala, ala La puta burra, bueno Fwad Este come como Fwad ha pedido 4 burgers Muy bien Muy bien I'm pretty good I'm more than half weight up today I'm in panza, chaval Took a huge nap after we got back from Five Guys Bueno, a ver Se ha echado un sea stone después del Five Guys Y ala Ostia, tío, ostia What a little more calories left Puta dieta de mierda, tío Porque estoy sobre las 4700 Que desastre Que desastre Y quiere hacer unas 5200 Así que Para que También la proteína 11 grams of fat, eh Curioso, eh La proteína de cero calidad, eh O sea, bueno Un poco de la leche En los cereales No echa proteína en polvo Curioso Echa leche simplemente Bueno, se mete Dos litros de leche Entonces obviamente la proteína llega, sabes Pero No usa fuentes de proteína muy magra Es luego la puta hamburguesa Que será basura también Así que Llega la proteína Pero vamos De todos los sitios Venga de donde venga Que sea lo más óptimo No lo sé Igual si al final Con tanto exceso de caloría Pues yo creo que importa bastante poco El hecho de De comer X Propiedad de O sea, que la proteína Propenga de ciertos alimentos Yo creo que te la pela Pero Más cuando vas No lo hagas así Pero Cuando vas full stack de todo Pues supongo que Con el full stack de todo Este es un claro ejemplo No, es el mal ejemplo De que igual usando cosas Pues puedes alimentarte De una manera malísima Y aun y todo Ponerte mamadísimo, sabes Pero Si eres una persona normal Y encima no usas nada Suerte que te pones fuerte Y aun poniéndote lo que sea Seguramente Muchísimos Muchísimos Muchísima gente No sé que de cómo está este tipo Y luego este Supongo que las vacas Las vacas de su pueblo Temblarán ¿No? Porque el tío se toma como 5 litros de leche al día El cabrón Entre el choco Y la leche Fua Que loco Un poco de lechica Lechica Y... Pero que va a pesar la leche O sea, se va a comer unos donuts Que no... No, pero el tío es bastante Cuenta las... Cuenta las calorías Se supone, tío O sea, mete... Bueno, en mates Porque... Contar las calorías todos los días Tal vez que así, tío Yo creo que lo que haces Quiere llegar a ciertas calorías Y luego el resto se la pela O sea, dice 5.000 calorías Y de donde vengan es igual Me como 4 donuts Lo sumo a las calorías Y ya está Se nota que es leche entera O sea, es más densa que... Voy al fua mirando En plan... No puedo ni con mi vida I'm gonna do... Cabrón La dieta Ándale Víralo A ver Disfrutando, eh Eh... Es un ermitaño Está ahí puesto un ermitaño, tío Mira De una De una A lo loco Hostia, se la pela Cabrón A ver si se come otro De una, primo Vaya picos de... De glucionate que tenés Lo que ha comido es... Dos litros de chocolate Ehm... Cereales Post-entreno Leche El post-entreno que será... Prote Burger ¿No? Y esto Y... Leche, tío O sea, que puta basura Vaya mierda de dieta Y más leche Con el cuchillo de la mano, primo Un abrazo por suerte, Javier Ahí tenéis Su Instagram Ya sabéis Sabriza Bodybuilding Un besito a gente Dale like Suscribíos Chao, chao Un besito a los Loco Besito a los